hola compañeros y compañeras que tal bien pues estamos aquí para hablar otra vez de olai los amigos de la y me han vuelto a mandar una linterna para hacerle revisión para hacerle pruebas para enseñar hola a vosotros porque ahora es la venta flash abajo en el primer comentario te lo dejaré de ahí destacado dejaré los enlaces de descuento los enlaces al producto que es este el javelot mini aparte también un código de descuento para con termina venta flash cuando estén ya lo cuando no haya descuentos o para que aprovechéis y tengáis más descuentos si queréis comprar algo la javelot mini que es la que me han mandado una linterna muy 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 lanzadora una linterna que alumbra basto ahora veréis cuando veamos la linterna en sí os pondré unas imágenes de un vídeo que hice este sábado mientras estaba probando con unas imágenes de día y unas de noche para que veáis cuál es la la diferencia no me ha gustado mucho ya lo digo la estado usando este fin de semana la he vuelto a montar todo para que entre en la cajita ahora veremos qué más decide ella que sí que la tenía en verde si nos gusta el negro en verde a mí me ha mandado el negro la verdad que me va mucho mejor para el cinturón policial pues me va estupendamente así que venga vamos a verla que creo que os va a gustar bien pues ya tenemos aquí la caja que viene la caja blanca típica de la light con un serigrafiado de lo que es la linterna nos dice que tiene 100 lúmenes un alcance de 600 metros y de largo largo alcance es de flash light el nombre logotipo de la marca más por aquí especificaciones técnicas está pasando las moditos bien nos dice que tiene tres modos 1500 y 200 lumen modo bajo son 200 metros más o menos lo que dura no lo que viene durando en mil lumen 6,5 minutos 78 minutos con 500 y 19 minutos en 200 lumen porque es que baja de intensidad vale en modo bajo 4 horas con 57 minutos un alcance de 600 metros con el modo de mil lumen y en modo bajo 267 metros está muy muy bien tiene unas candelas de 88 mil 320 en el modo alto y 17 mil 780 una lente de 115 milímetros el diámetro 40 milímetros y un peso de 154 gramos pues visto esto vamos a abrirla bien un mensaje de agradecimiento nos trae este indicaciones no del modo de carga que tenemos que retirarle los plastiquitos vamos a sacar también lo que viene siendo el manual de uso vamos a dejarlo por aquí por aquí viene la linterna otro papelito ah no es un gracias ahí abajo el la goma esta protectora muy dura muy dura esto lo dejamos por aquí aquí viene el cargador de carga magnética que ya no estoy acostumbrado o light esta vez en negro otro que tenemos en azul pues esta vez en negro con este plastiquito que nos va a indicar el modo de carga se pondrá en verde cuando esté cargada y en rojo cuando esté en carga vale puerto usb vale vamos a dejarlo por aquí y vamos a lo que nos interesa yo ya la he estado usando y le he vuelto a colocar las pegatinas así que vamos a ir al protector puede querer que la bolsita esta también fuera ahora hablaremos de la funda quitamos el plastiquillo y vamos a ver la batería 18500 con 2040 amperios y 3,6 voltios vale pues esto ahí para dentro volvemos a poner la cola que es magnética y vamos a verlo veis llama bastante potente evidentemente si tira fuerte pues se va a caer pero bueno no está este metal es blandito y no está pillando la superficie total pero bueno tiene una buena uff bueno ya la estaba usando estos días muy cómoda en mano muy pequeñita ya veis vamos a ver lo que mide para que lo veáis de largo son 12 centímetros vale ya que está bastante bastante contenida para el tamaño que tiene bueno vamos a hablar de la funda una funda de polímero con un clip bastante fuerte que lleva aquí un tope para que no salga para arriba y que en un cinturón policial queda genial vale vale voy a coger el cinto mío y lo vamos a haber puesto vamos a ver el cinto del trabajo vil a ver que no tiré yo nada y veáis como au al final lo tiro todo jajajaja os lo torpe que me pongo algunas veces bien vamos a ver pues la funda es muy fácil de poner veis Para abajo Y queda Completamente encajada ¿Vale? ¿Para quitarla? Muy fácil Tiramos un poquito Para salvar ese escalón Y sale Pues nada Un día de esto hablaré de cinturón de trabajo Vamos a dejarlo por aquí Y La funda Ya hemos visto que encaja Perfectamente Fácil de sacar ¿Veis? Pues muy bien La linterna Un solo botón Modo alto Y se apaga Hacemos Media pulsación A ver Media A ver que yo más clare ¿Vale? A ver Ahí Y tiene que pasar Y tiene que pasar No, déjame que sale en modo alto ¿Vale? Lo que pega Esto es súper lanzadora Increíble La La potencia que da Con el tamaño que tiene Estos mil lumen Súper lanzadores Hay otras que tienen Sí, mil lumen Pero son inundadoras Esta es Súper, súper lanzadora Ya lo veremos Ahora cuando ponga Los vídeos De las pruebas Y Voy a probar Esto Para que lo veáis Aunque ya lo hemos visto En otra ¿Veis? El puerto de carga Magnético Muy fácil de usar O sea, el de las tres Por aquí puesto Y ya Y Al sitio Para que no estemos Buscándolo Por ningún lado Una forma muy ergonómica ¿No? Como vemos Es súper cómoda En la mano La corona Que viene En azul Es el puntillo Así que veo yo Esto debería ser negro Mate también Pero bueno Le da un toquecito De color Que Y la parte Una parte afilada ¿No? Que se supone Que es para Recolectar ADN Si la usa A modo de defensa Y vamos a ver Los usos Porque me estaba liando Hay que pulsar Suavemente Para el modo bajo Y fuerte Ahora Para el modo alto ¿Vale? Luego bajará De 1000 a 500 Y luego a 200 Que es lo que decíamos Modo alto Que va cambiando Por el tiempo Para que no se sobrecaliente La linterna Pues vamos a pulsar Modo flojito Se nos va a Se nos va a los 200 lumen Y si le pulsamos fuerte Nos vamos a los 1000 lumenes ¿Vale? Pues Nada más Es que Es fácil de usar Hay que ¿Sabe? Cada linterna Tiene sus truquitos Y eso que También tiene un modo Que es Si pulsamos fuerte Y lo dejamos Prendido ¿Vale? Al soltar Se apaga Para que sea Un toque Rápido ¿No? Ta Y suelta Que eso viene muy bien También Para un momento dado Ta Para enfocar rápidamente Lo que sea Y Y soltar Y que no se quede encendida La verdad que Para uso policial Bueno Ahora hablaremos de ella Así que os voy a dejar Con el vídeo Y Un vídeo comparativa También de Cómo se ve de día Dónde estaba Cómo se ve de noche Y que veáis Cómo funciona Venga Dejo el vídeo Y seguimos hablando Bien Vamos a hacer las pruebas De Qué tal va La linterna El modo A ver Modo bajo Modo alto Ahí está El puentecito Madre mía Qué Pedazo de potencia Que tiene la linterna Lanzadora A más no poder Increíble Aquí más cerca Buf Qué más está la imagen Muy Muy guapa Bueno Ahí vemos el puente Luego pondré una foto De cómo se ve El puente de día Para que más o menos Apreciéis la distancia Y Vemos el modo Otra vez bajo Ahí va a salir Aquí un cartelito Vemos aquí El modo bajo Y el modo alto Que son los dos modos Que tiene Pues Nada más Bueno Y voy a poner una foto Pero mejor un vídeo Así que ahí veis La La distancia Ahí vemos el puente Que veíamos anoche Un poquito más Para atrás Aquí Aquí Que alumbré ahí El arbolito El camino Pues Para que más o menos Tomeis Referencias Bien Pues ya hemos visto Esta pequeña maravilla De Olay La verdad que Como habéis visto en el vídeo Súper lanzadora Vamos Se veía el puente Perfectamente La verdad que Muy muy contento Súper cómoda La funda también Para el cinturón Súper cómoda Mejor que las de Que las de O lo diré Que las de tela Las de Cordura Porque esto Para partirlo Tela Esto tiene que darle fuerte Para partirlo En cambio Los clips Muchas veces Se saltan Y yo prefiero Esto Que Es más fácil De quitar De poner Otra vez Vienen nada más Que con la travilla Para poder pasarles Un coñazo Tienes que desmontarlo Tú para ponerlo En cambio Con esto Llega Engancha Y listo Bueno Ya lo habéis visto El tamaño Ideal Como decía Al principio Del vídeo No solo Como una linterna Policial O táctica Sino también Como EDC Esto Te la metes En En la bolsa En Tu Agorre Por ejemplo Aquí En la Saiba Que tenéis Vídeo En el canal De De Helicomtex No me sé De la marca La echáis Aquí A un huequito Y esto Con el peso Que tiene Son 150 y pico Gramos 154 gramos Pequeñita No pesa Apenas Nada Y habéis visto Potente Como ya sola Hay medio Potencia Y potencia Total Un bicho Que Si os gusta La compra Y que no Pues no De todas formas Aprovechar la venta FLA Que tiene Un montón De descuento Así que Iros a Los enlaces Que dejo En el primer Comentario Y recordar El descuento Con el código Jobbuscraft Que tiene Un 10% Cuando termina Venta FLA Pues lo podéis Usar Y nada más Compañeros Y compañeras Vamos a Hacer La fotito Para La miniatura Que sabéis Que me gusta Hacerlo Y ya está Así aprovecho El vídeo Y no estoy Haciendo fotos Hay tonterías Que las fotos Buenas Las tenéis En instagram Por aquí Arriba Os dejo El enlace Y nada más Compañeros y compañeras Espero que os haya gustado Este vídeo Un poquito De teletienda Nunca viene mal Y ya está Suscribiros Si no estás suscrito Activa la campanita Comparte el vídeo Y todas esas cosas Que hayas desde aquí En youtube Y nada más Nos vemos Gracias por ver el vídeo Gracias.